Bueno, sí, agradecerles a ustedes a través de sus medios, exhortar a nosotros como autoridades de aquí del municipio y a través de, como lo dijo el presidente municipal en el mensaje, exhortar a las familias que estén en casa, que disfrutemos este año nuevo en familia, evitar el uso de armas de fuego en la celebración, para que no vayan, porque en un momento dado, pues usted sabe que cualquier, los vecinos ya todos somos vigilantes y te van a detectar que están disparando y pues bueno, llegarán las corporaciones y ya se va a convertir eso en un problema para evitar los problemas posteriores y que sigan celebrando su año nuevo. Bueno, Cuentes prácticamente estuvo, o sí hubo unos, que no le puedo decir que no, sí hubo ahí algunas, se detectaron, inmediatamente fueron ubicados, sin embargo en la mayoría de la ciudadanía estuvo bien, no, no tuvimos mayores reportes en este caso del 24 de diciembre. Días antes se detectó que en el año 2006, 7 personas estaban con venta clandestina, fueron consignadas con el ministerio público.